Ninguna de las 30.000 personas que se sometieron a pruebas para detectar el coronavirus en Corea del Norte hasta el 10 de junio dieron positivo, explicó el país a la Organización Mundial de la Salud. En un reporte de monitoreo, la Organización Mundial de la Salud señaló el martes que los datos de las pruebas realizadas en el norte incluían 733 en el periodo entre el 4 y el 10 de junio. En ellas, 149 personas padecían enfermedades similares a la influenza o infecciones respiratorias graves. Describiendo sus medidas contra la pandemia como una cuestión de existencia nacional, Corea del Norte ha prohibido la entrada de turistas, expulsó a diplomáticos y restringió severamente el tránsito y el comercio transfronterizo. El aislamiento autoimpuesto ha provocado más tensiones en una economía ya golpeada por décadas de mala gestión y por las asfixiantes sanciones encabezadas por Estados Unidos contra su programa de armas nucleares. Durante una conferencia política la semana pasada, el líder norcoreano pidió a los funcionarios que se preparen para restricciones prolongadas por el virus, lo que indica que el país no está preparado para abrir sus fronteras en el corto plazo.